¡Vamos! ¡El Fique! Vamos a hacer una breve declaración porque mañana es en la Valencia. Intento poder llegar a la Valencia. Más nada no puedo decir. Mañana tenemos un día largo. Quiero ir a descansar un poco. Vengo de mucha gente, mucho bueno. Así que agradecerle a toda la gente que vino hoy, ahora, acá. A darme la bienvenida y esperemos que nos siga para adelante. Nada más. Muchísimas gracias.